En la tarde, el tren 260 En la tarde, el tren 268, encabezado por la locomotora CKD8H0001, efectuó su recorrido transportando la locomotora Alco DL535664, proveniente de BRF Benito Horacio, con destino a Retiro. Esta locomotora fue sometida a un proceso de licitación para llevar a cabo su reparación general, en los talleres de BRF Benito Horacio y Superindustrial, ubicados en la provincia de Córdoba. Después de un año de trabajos, la locomotora fue finalmente trasladada hacia Retiro en condiciones óptimas, ahora completamente reparada y lista para su operación, marcando un nuevo comienzo en su servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!